Perfecto. Marco, acá está la pregunta. Epa, buenas noches. Buenas noches, Cristian Álvarez de Radio Portales. Bueno, llamó la atención su performance en este debate, primero considerando los apodos que tuvo contra José Antonio Kast. ¿Por qué decidió adoptar esa medida, puesto que también de alguna forma puede contribuir a la polarización de la actual campaña electoral? Porque estamos en un momento demasiado grande y tenemos un extremista que hoy día por fin funcionó la democracia. Buena parte del sistema político y económico que era Kast en segunda vuelta. Y entonces no se confrontó nunca de verdad a un debate. Esta es la democracia. Y cuando uno saca a la pizarra al candidato doctor miedo, empieza a patinar. Porque no se sostiene ni el plan económico. Todo es chaya y miedo, violencia. Violencia contra las mujeres, por tanto, este fue el primer debate. Yo llegué al último en esta elección, es sabido y conocido que un abogado de Kast, un operador de proboste, intentaron que yo no estuviera en esta elección. Llegué al último y tuve dos cuarentenas. No pude estar en el primer debate. Acá estoy. Ahora sí. Ahora por fin puedo ver el país lo insostenible, el bloqueo que Kast propone y al frente, ¿cómo calificar lo que ha hecho el diputado? Es una mezcla como de improvisación con buenismo, buena onda, que no va para ninguna parte. No se sostiene. Ni en los presupuestos, ni en sus convicciones. Creo que Chile está demasiado cerca de algo grande y creo que aquí estamos frente a dos extremismos que son caos. Y lo digo y mido mis palabras. Y le pido al país que asuma que no se va a elegir presidente el domingo, se va a elegir quién pasa segunda vuelta. Y eso es lo que los invito. ¿Quién enfrentará a un extremismo de derecha? Es normal que la derecha esté en segunda vuelta, eso es normal. Lo que no estamos acostumbrados es que el extremismo violento esté en segunda vuelta y yo quiero un 2022 con alguien que controle la economía, que construya la paz, que transforme el país con un pueblo, la gente organizada. Así es que vengo a dar esperanza. Hoy día que creo que a diferencia de José Antonio Kast, no termina la campaña, comienza. Son los días más importantes. Renace una esperanza en segunda vuelta de parar el extremismo, de construir un Chile distinto, un Chile más justo, un Chile más grande. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Méndez, Agencia Media Banco. Son dos preguntas, candidato. La primera, ¿cuál fue el incidente que tuvo al final, entiendo, con el diputado Boric? Y en segundo lugar, bueno, mañana se vota la acusación contra el presidente Piñera en el Senado. ¿Cómo espera que se dé el debate mañana y de llegarse a aprobar? ¿No afectaría a la estabilidad o a la democracia que Chile, por ejemplo, quedara sin el presidente a días de las elecciones? Parto por la segunda parte. No va a haber crisis si se va el presidente de la República, porque ya estamos en crisis. No habrá problema porque él es el problema. Está bien que el país se pare, se indigne y seamos decentes. No podemos dejar pasar un acto indecente. Tiene una investigación penal. Está imputado con arraigo el presidente de Chile. Tiene una investigación de impuestos internos por fraude fiscal. Tiene una acusación constitucional por deshonrar la constitución que él juró prometer, cuidar. Es demasiado grave. Este es un momento de decencia de nuestra democracia. Paremos la corrupción y comencemos inmediatamente a ponernos serios con la corrupción. Tenemos un presidente vinculado a un hecho de corrupción. No va a pasar nada, compatriotas. No pasará nada, así se va. Al revés, podremos avanzar en el debate que viene. Y respecto al incidente, supongo esas provocaciones del inexperto, del que está nervioso, que se dio cuenta que está quedando desnudo en su buena onda, que no alcanza. El 2022, Chile como barco va a navegar por mareas muy difíciles y no tiene consistencia. Y esa fue una mala educación. Del inexperto, supongo. De alguien que no sabe, como mismo lo dijo, que sabe que no está preparado. Lo dijo él en un canal de televisión que no estaba preparado para la fusión presidencial. Claro, hoy lo demostró. Reírse de esa manera cuando era un minuto. ¿Qué costaba un minuto? Por eso me puse serio. Hay un límite. Este diputado claramente no está preparado para ser presidente de Chile y menos aún para enfrentar al extremismo de derecha. Esa sonrisa, esa provocación fue injusta, incomodó incluso a los periodistas que tuvieron que reconocer. En un momento de nuestra democracia tan grave, yo no quiero un jefe de Estado que no sepa comportarse en los espacios públicos. Porque con los extremismos hay que trabajar, hay que dialogar también. Enfrentarlo, pero habrá opositor. Y probablemente, doctor Miedo, el candidato Kast, será el opositor a mi gobierno. Pero con doctor Miedo me lograré entender. Porque no le tengo miedo a doctor Miedo. Yo estoy completamente a favor, compatriotas chilenos y chilenas, que el Congreso use la única herramienta decente que tiene, que es la acusación constitucional. No limitamos al país. Las comisiones investigadoras valen casi cero. No le mintamos. Si tenemos un constituyente, porque el Congreso no hizo su trabajo. Por lo tanto, es correcto que ahora el Congreso, si ya le mintió al país con el cuarto retiro, por culpa de Kast, por culpa de Boric, por culpa de Proboste. Si ya le mintieron a todos ustedes, trabajadores que están acá. Si todos ustedes no tienen cuarto retiro, es por ellos. Al menos el Congreso, que esta semana, algo antes de que venga el nuevo Chile, aprueben un momento de decencia. El presidente de Chile debe irse. No habrá crisis porque ya estamos en crisis. No habrá problema porque Sebastián Piñera es el problema. Muchísimas gracias a todas y felicitaciones a los organizadores del debate. Simplemente una reflexión final. Yo denuncio la manipulación de las encuestadoras. Denuncio que nos hicieron creer hasta hoy día en la noche que la elección estaba jugada y como ustedes ven, no está jugada. Veo las redes sociales, veo los comentarios y sé que algunos están dudando en votar por Proboste o por Boric o por mí. Pero un candidato con ese nivel de infantilismo y una senadora que quiere ahora en cuatro años hacer lo que no son treinta años, demuestra que la elección estaba abierta. Nos excluyeron de muchos debates. Nos excluyeron de sus páginas editoriales. No importa. Hoy no pudieron escaparse los candidatos de un debate democrático y estoy agradecido de que por fin la democracia tenga hoy día un momento estelar y a ustedes los televidentes, ciudadanos, consumidores, endeudados, mujeres, jóvenes, no afrojen, perseveren conmigo. No se rindan, vayan a votar. Voten, voten, voten por quien quieran. Les voy a pedir que votaran seis. Voten porque es demasiado grande el momento, demasiado grave. Abrazos a este canal que ha sido la casa y a todos los canales, a sus ejecutivos y a sus trabajadores. Felicitaciones por este gran debate que entiendo ha tenido gran audiencia y el cambio es hoy. Un beso, un abrazo, buenas noches. Chao. Gracias. Chao.